Diana, ¿estoy escrita o no estoy escrita en Saúl? Sí, maestra, está escrita. Entonces, ¿por qué se me negó la entrada a la escuela? Yo llegué a las 7 de la mañana y se me negó la entrada a la escuela. ¿Cuál es el motivo? Este es mi lugar, yo me lo gané en los cambios geográficos, no firmé mi comisión. ¿Cuál es el motivo por el cual usted o ustedes me niegan el acceso a la escuela? Es mi centro de trabajo. Así fue como la maestra Mercy del Socorro Novello Ye enfrentó a la supervisora del Colegio USAER en la colonia Emiliano Zapata Oriente al hoy negarle el acceso para ejercer su trabajo. Y eso fue lo que me obligó a mí, a decir, ya basta. Y lo denuncié, denuncié a Miguel Rosario. Ese fue mi peor de los pecados. Hoy por eso estoy acá. La maestra Mercy comentó que todo comenzó cuando denunció penalmente a un sujeto llamado Miguel Rosado, presuntamente por irregularidades con los niños USAER. Luego de eso, nada ha sido fácil para la profesora. Desesperada, informó que luego de eso sufrió un accidente, el cual también le ocasionó problemas con su visibilidad. Y para estar en una escuela más cercana de su casa, solicitó un cambio geográfico para la escuela Elvira Parra Ávila, en la colonia Emiliano Zapata Oriente. Pero debido a su discapacidad, explicó que le otorgaron una comisión en el Centro Múltiple Camp 3, el cual finalizó el 31 de diciembre del año pasado. Pero hoy, cuando regresó a su colegio de base, le cerraron las puertas. Me cambié pensando que yo iba a tener una vida diferente, una vida nueva en el Centro Múltiple. Pero veo que apenas llegué, veo que es lo mismo. Mientras la maestra daba entrevistas, la directora del colegio y la supervisora se retiraban. Y esto fue lo que comentaron. Maestra, ¿podrías reglarnos una entrevista? Estamos viendo a la dirección, al jurídico, a recibir indicaciones. Información sobre este asunto, que es delicado. Lo que vamos a hacer es informarnos cuál es la manera correcta de manejarlo. No queremos tomar decisiones que pudieran afectar a nadie. Creo que las cosas se tienen que hacer de acuerdo a derechos. Y vamos a ir a informarnos con las personas expertas para tomar una buena decisión que beneficie a todos. Gracias. Maestra, ¿no está su nombre, por favor? Diana Durán. Muchas gracias. Gracias, muy amable. ¿Me refieres con su cargo igual, por favor? Señor Supervisor, queremos, como les dije, informarnos de qué manera se debe llevar este asunto. Por el bien de todos, por el bien de la maestra, por el bien de la escuela, por el bien de un sistema. Es una responsabilidad. Muchas gracias. La maestra Mercy espera que cuanto antes las autoridades escolares del Estado puedan ayudarla a recuperar su empleo. Imágenes Renan Durán, Malco Dorantes, Noticieros, Telesur. Gracias. 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 Gracias.